La obstetra Yesenia Villoslada brindó algunas recomendaciones para las mujeres en una etapa de gestación sobre los cuidados que deben tener cuando se tiene dolor de cabeza, fiebre, pérdida de líquido, vómito, sangrado, constracciones y dificultad para respirar, afirmando que son signos de alarma y deben ser controlados de forma directa por personal médico. En esta oportunidad voy a hablar de la importancia del control prenatal en sus tres trimestres, por qué se presentan complicaciones, signos de alarma que se pueden evitar y se pueden detectar a tiempo. Por eso es importante asesor a su control prenatal periodicamente. En primera instancia tenemos, empezando desde la cabeza, dolor de cabeza intenso, grisión borrosa, sufrido de heridos, vómitos exagerados, fe de disminución de movimientos fetales o fe de sangre o líquido por la vagina o que se hinche también la cara, las manos o los pies. Entonces, por cualquiera de esos motivos, inmediatamente acudir. Es por eso que también es importante establecer un plan de parto. ¿Por qué? Porque en el plan de parto se establece a qué instancia está de su domicilio hasta el establecimiento, ante una emergencia, contar con una movilidad, a tiempo familiar, una mototaxi, crear carrera en ese momento de la presentación de las complicaciones, ¿no? Porque a veces se pueden dar casos que nacen en una ambulancia, porque no cuentan con un plan anticipado de que si me aparecen los olores, las contracciones, que persona me va a llevar al establecimiento de salud. Por eso es importante poder ver los controles y seguir las indicaciones. Informó que es importante el control prenatal en los tres primeros meses. Por tal motivo, exhortó a asistir a un hospital o centro de salud para su respectivo control médico durante su etapa de gestación. Claro, es importante, por eso le digo, conociendo, teniendo la información en los controles prenatales de todo lo normal y las complicaciones y los signos de alarma, es importante detectarlos a tiempo para acudir inmediatamente al centro de salud. ¿Y estos síntomas que se presenten de alarma, es peligroso tanto para la madre como para la bebé? Claro, por eso, la idea o nuestro objetivo, que tienen tanto las sustentras a nivel nacional, es disminuir las tasas de mortalidad materno infantil, sobre todo las muertes maternas. Por eso es importante acudir al control y estar siempre pendiente de los signos de alarma. A veces son primerizas que no saben, pero claro, entonces en el control, uno siempre les está informando. Cuando son menores de edad vienen con su madre, entonces también se les informa a la madre para que acudan inmediatamente. ¿Y esto es recomendable durante todo este proceso de embarazo a estar en los controles que usted seguramente lo da un calendario? Claro, sí, son siete controles mínimos. ¿Siete controles mínimos? Sí. De ahí ya el parto en sí. Y de ahí también es importante acudir a las sesiones de psicoprofilaxis porque se les enseña cómo el cuidado del embarazo, el trabajo del parto, en qué consiste la respiración, la relajación, cómo va a empujar, el cuidado del recién nacido. Entonces es importante esas sesiones porque es una teoría y práctica a la vez porque hacen ejercicio bien bonito, dinámica, hace las otras Maris Sánchez y hacen movimiento de pelvis, con pelotas, hablan al bebito, le estimulan de manera prenatal al bebito. Entonces para estar preparadas es el momento del parto. Del parto. Bueno, finalmente la recomendación de la tuya, esta madre, pues que seguramente hay muchos que están en este proceso de gestación, ¿no? Invitarles que vengan a su control, que es muy importante. Sí, hacer énfasis, que vengan, acudan a su control prenatal en los primeros tres meses porque muchas veces vienen cuando ya tienen ocho o siete meses. Entonces no se detecta a tiempo las complicaciones que pueden presentarse en el momento del parto. Entonces es importante acudir desde el primer momento que no le viene la menstruación, acudir para sacarle una prueba de embarazo. Inmediatamente, si está positivo, se inicia su control prenatal y se le hace sus exámenes y a empezar su seguimiento, ¿no? De empezar su control periódico.